¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella es un reloj que como manecillas girar con placer Caprichos que hace míos aún sin entender Sus decisiones o sus errores Ella es un reloj que es irregular Se va a adelantar amajando Ella es un reloj que no lo puedo controlar Desde el amor que otros negó Ella es un reloj que aunque se lleva puesto Se puede caer Pero en su mecanismo Llevo de volver Que aunque imperfecto Con sus defectos Ella es mi reloj Oye, mira que ese niño es un reloj Que viene dando la hora ¡Váyanme, Che! Ella es un reloj que viene dando la hora Porque viene caminando, abusando Y viene dando la hora ¡Ahora! Ella es un reloj que viene dando la hora Que va marcando el pipí Que tiene la computadora Computadora, computadora Ella es un reloj que viene dando la hora Porque se mueve pa' aquí Y que se mueve pa' allá Generando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora ¡Ahora! Ella es un reloj que viene dando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora Viene alopando, viene girando Ella va dando exactamente la hora Ella es un reloj que viene dando la hora Cuando repica con cuero de la tumba Tumba, 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 tumbadora ¡Recordate que viene! Ella viene dando la hora Ella viene dando la hora Ella viene dando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora Pero le gusta bailar, yo pido Es un reloj que tiene calculadora Ella es un reloj que viene dando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora Ella es un reloj que viene dando la hora